Bienvenidos a la última sesión de La Quelarre. Es un honor para nosotros que Efraín Vega nos concluya esta sesión y él nos va a hablar sobre algunas ideas matemáticas alrededor de la tres esfera y la configuración de Hoppe. ¿Ok? Adelante. Va, pues, gracias al equipo de La Quelarre por haberme invitado. Bueno, al final traigo unas palabras ahí para el equipo de Noveno Aquelarre que llevan ya nueve años trabajando, pero bueno, si quieren al final las decimos. O bueno, puede ser al principio, porque luego vale la pena entrar al postre al principio, como diría Javier Gómez Montt. Entonces, sí, mejor ahorita, al final se repite en la última, pero lo que quiero decir es que llevan nueve años trabajando los compañeros que han sido en algún momento miembros del equipo de La Quelarre de Matemáticos. Según mis cuentas, han organizado alrededor de 500 pláticas de matemáticas. Es algo, es un trabajo monumental. Por ejemplo, nosotros estamos en el proyecto de Ciencias TV, para que se den una idea, llevamos 2.000 pláticas grabadas y la cuarta parte sería lo que han hecho los miembros del equipo de La Quelarre y la verdad se me hace un gran logro y es un logro que, pues, muchos de los que estamos aquí no nos van a dar algún punto extra en alguna materia, ni vamos a pasar tal o cual materia, etc. O sea, es algo que hay que fomentar, que es hacer las cosas por gusto, por creer en las matemáticas y, bueno, yo creo que el equipo que organiza La Quelarre hace eso muy bien. Tengo que dar las gracias por la camiseta. Miren, aquí me pongo la camiseta del equipo. Nada más que hace frío, ¿no? Entonces, bueno, pero muchas gracias por la camiseta. Y ahora sí, si quieren, empezamos. Y ojalá y sean muchos años más de Aquelarre. La verdad, yo creo que son un ejemplo a seguir dentro de la facultad. Por ejemplo, pues, podría haber aquelarre de física o de biología y podrían también ser ejemplos a seguir en otras universidades, etc. En fin, gracias. Y, bueno, la charla que les traía era hablar de algunas ideas matemáticas que puede haber en torno a la tres esfera. La tres esfera, pues, que en principio es una esfera y es una simple esfera. No sé, uno dibuja un círculo. Son los puntos en el plano que están a distancia 1 y uno lo ve demasiado simple. Y luego viene el balón de fútbol, que son los puntos en el plano que están a distancia 2. Perdón, 1. Metí el 2 en otro lado. Son los puntos en el plano que están a distancia 1. Es una variedad de dimensión 2. O sea, es el balón de fútbol. Y luego el siguiente paso, pues, es irnos a S3. Lo malo es que ya no vemos que son los puntos que están a distancia 1 en R4. Y entonces está chistoso porque, pues, parecen cosas así muy sencillas. Y luego ya, pues, vamos a hablar de algunas ideas que tienen que ver con la tres esfera, que ya es ejemplo de muchas ideas en matemáticas. Y de eso trata la plática. Bueno, y como, siguiendo la filosofía de que primero el postre, en esta imagen hay algunas de las ideas que quisiera que se les quedaran al final de la plática. A lo mejor aquí no hay ninguna ecuación, pero lo bonito de las imágenes, a pesar de que ya es una esfera en R4, hay algunas maneras de ver ciertas cosas de la esfera. Y entonces a mí me da gusto porque, por ejemplo, vas a algún museo o en internet y de repente ves la imagen y ya sabes ahí qué concepto matemático hay detrás. Y yo digo que hay que disfrutar eso porque todavía se puede cuando hay conceptos matemáticos en ocho dimensiones o en dimensión infinita, como en análisis o, no sé, este grupo de difamorfismo, pues ya no ves nada, pero aquí que todavía puedes hacer como un cuadro y ponerlo ahí en tu cuarto. Esta imagen tiene que ver con la fibración de Hopf. Entonces, bueno, la fibración de Hopf, cada circulito de cada color se mapea en el puntito del color correspondiente. Entonces, aquí hay mucho de la fibración de Hopf en este pase de aquí para acá. Esta es una manera de ver a la tres esfera en R3 a través de la proyección estereográfica. Sí, todo el mundo está familiarizado con la proyección estereográfica. Oigan, si alguien no diga de volada, nomás, pues, a ver, bueno. Esa es la que mapea, pones la esfera y el polo norte y mapeas los puntos de la esfera al plano. Se puede hacer igual con la tres esfera y los mapeas a R3. Y fíjense, aquí estas rebanadas también aparecen, pueden aparecer aquí en la tres esfera y pueden tener ahí interpretaciones de distintas maneras. Pueden tener interpretaciones que sirven para visualizar la curvatura. Pueden tener interpretaciones en términos de una estructura que se llama estructura de contacto. Lo que es, en el fondo, es tomar unos espacios de dimensión 2 en cada espacio tangente a la variedad. Aquí hay como un dibujo que te imaginas ahí inmerso en la tres variedad y entonces en cada punto escoge una rebanada de dos dimensiones. Y bueno, eso tiene que ver ahí con muchas cosas. Y bueno, ya empiezo. Este, rápido, si ya lo vieron y si no, pues de todas formas va a ser rápido porque no hay tiempo. Este, fíjense, olvídense de la capuchita de abajo. Si están en el plano y ustedes quieren considerar el conjunto de rectas por el origen, este es un conjunto y es un buen ejemplo para mostrar a veces hay como cierta reticencia para entrarle al concepto de variedades y entonces el chiste es que si tú te agarras un R2 y ya quieres considerar el conjunto de rectas por el origen automáticamente ahí ya va a haber algo de magia en el sentido de que ese conjunto va a ser algo que ya no es un R algo sino si te consideras el conjunto de rectas por el origen va a resultar que puedes ver cómo intersecta cada recta en un círculo y entonces hay parejas antipodales de puntos en el círculo que representan cada recta y entonces tú puedes hacer un círculo tomas la mitad del círculo porque realmente estás contando doble quitas este y entonces ya solo estás contando doble este y lo pegas y entonces te queda un círculo donde cada uno de estos círculos puntos representa una recta por el origen es el ejemplo más sencillo ya no voy a poder hacer tan fácil el caso que sigue el caso que sigue son las rectas por el origen en tres dimensiones análogamente cada recta por el origen en tres dimensiones corta la dos esfera en una pareja antipodal de puntos si ustedes quisieran hacer ese pegado resulta ser que ya no pueden hacerlo en tres dimensiones sin que se autointersecte aquí tendrían que ir pegando este con el antipodal y a lo mejor pueden pegar uno y luego se aferran y van pegando más pero al final no pueden pegar todo sin que se autointersecte y eso no puede ser visto sin autointersecciones en R3 sería análogo a lo que le pasaría a alguien de dos dimensiones si le dicen que identifique esto alguien en dos dimensiones no podría hacer eso en dos dimensiones y nosotros que estamos en R3 le diríamos es una banda de Mebius pero esa banda de Mebius la viste en tres dimensiones entonces alguien de cuatro dimensiones te diría pobres no pueden ver el plano proyectivo bueno el chiste es que el plano proyectivo es una variedad de dimensión 2 miren estoy empezando con los planos proyectivos porque una manera de introducir la fibración de Hobbes va a tener que ver con esa idea pero no rectas reales pero ahorita vamos y bueno parientes de estos o sea líneas rectas reales por el origen en los distintos espacios dan lugar a una familia de variedades que son los espacios proyectivos una manera de verla que a lo mejor la voy a usar al rato es que si yo este casquetito lo desinflo me queda un disco lleno o sea un disco relleno un D2 y si tu agarras los puntos antipodales y los identificas te queda otra vez el proyectivo pero entonces tienes dos maneras de verlo o sea así como en el casquetito de la esfera o desinflado la ventaja de desinflarlo es que esta esfera no la ve un planilandio en dos dimensiones pero esto ya lo ve o sea cuando tu desinflas y lo metes al plano eso ya lo ve y entonces tu podrías ir a decirle que hay un mundo que no puede ver pero que si se va a la frontera y sale por acá es el plano proyectivo bueno que no les de risa porque el RP3 es la misma historia y ahorita vamos a ir hacia allá y no podemos verlo pero si nos lo desinflan el casquete en R4 ya podemos ver una bola llena en R3 bueno a ver vamos hacia la tres esfera vista como una fibración y entonces una manera de motivarlo es hacer la misma idea pero con líneas complejas este dibujo es ahí de las que me acuerdo les voy a ir diciendo este dibujo es del libro de Penrose de camino a la realidad estas líneas son líneas rectas complejas una línea recta compleja es como el análogo a estas que estudiamos desde la secundaria y igual a MX donde M es la pendiente y entonces si tú haces Y y X números complejos ese es el poder del álgebra pero lo malo del poder del álgebra es que luego no te da pista o sea si tú pones Y y X complejos en lugar de reales cambia demasiado la gráfica en el caso real es esta y la gráfica en el caso complejo ya no podemos hacerla sería una línea perdón, una línea compleja es decir un plano por el origen en R4 ¿sale? y bueno aquí estoy haciendo una una cosa de dibujo que que no es así pero sería como esta línea y por cierto aquí ya se complica un poco las cosas no cualquier plano por el origen en R4 es una línea compleja por cierto las ecuaciones de Cochirriman es una manera de interpretar esta pregunta ¿qué planos si son líneas complejas? o sea que o sea porque no toda función de R2 en R2 es aspirante a ser una línea compleja cuando sí bueno como diría Nidham Tristan o lo dije al revés las funciones complejas si las ves así como por su efecto son rotaciones y expansiones son ciertas gráficas son ciertos planos en R4 el chiste es que si yo me fijo solo en las que son líneas complejas y quiero contarlas entonces va a ocurrir algo análogo a lo que pasaba antes pero ahora en lugar de quedar embarrada en la esfera un par de puntos dense cuenta que el par de puntos es una S0 ahora lo que va a quedar embarrado en lugar de una S0 es la intersección de un plano con la 3 esfera que va a ser un círculo bueno una esfera de dimensión 1 bueno y ahí ya no se puede dibujar ahí el Penrose hace fíjense que aquí en R3 lo que sucede es que cualquier par de planos se intersecta en una recta en R4 eso ya no va a ser en fin el chiste es que este cada plano va a intersectar a la 3 esfera en un círculo ¿sale? y entonces aquí ya para que salga lo de la fibración el chiste es que estas rectas también vienen etiquetadas por una M o una pendiente pero esa pendiente ahora va a ser un número complejo ¿sale? y entonces fíjense que desde el caso real pasaba que si la M se hace muy grande esta recta se hace vertical y al final esa recta no es una gráfica pero afortunadamente somos flexibles y la tomamos en cuenta porque queremos contar las rectas aunque no sean gráficas de una función entonces aquí como que la vertical tendrías que darle chance a este de ser el infinito por X que luego eso no gusta si haces lo mismo en los complejos entonces puedes ver estas M en los complejos con el infinito y eso se vuelve una dos esfera y entonces hay tantas rectas complejas como puntos en la dos esfera y entonces lo que va a suceder es que si tú haces variar la pendiente de la recta abarcas todas las rectas menos la vertical entre comillas ya no va a ser vertical pero esa es la que tiene pendiente infinito pero entonces ahora si ya contaste todas pero entonces resulta que el conjunto de todas esas rectas es la dos esfera ¿sale? entonces la dos esfera es el análogo al RP1 que es la línea proyectiva real en el caso real es así y en el caso complejo es así es la línea proyectiva compleja es la dos esfera y chin aquí ya me adelanté bueno ese es Hopf pero ahí se los regreso aquí entonces para cada intersección con una línea compleja tienes un círculo y entonces lo que va a suceder es que tú vas a andar macheteando la tres esfera por esos círculos y al final entonces para cada punto de la esfera vas a tener un círculo de la tres esfera hay este aquí en lo que vamos a decir vamos a tener la magia de que vamos a poder ver de cierta manera esos círculos porque esos círculos viven en la tres esfera y los proyectas estereográficamente los puedes ver en R3 y entonces eso está muy muy amigable porque vamos a les voy a decir esto pasa y no va a ser una prueba pero eso pasa este y ahorita ah por cierto antes de irme consideramos las líneas rectas por el origen en C2 y nos dio la dos esfera puedes considerar las líneas rectas por el origen en C3 y ser el análogo al RP2 o sea que es el plano proyectivo real pero el plano proyectivo complejo entonces aquí obtienes una familia de de variedades este oigan voy a tener que ver que hora es ¿cuánto me queda? ah como medio hora va bueno entonces ya entendieron un poco la idea de lo de la fibración o sea entonces resulta ser que yo puedo ver a la esfera a ver aquí está un poco adelante esto puedo ver a la esfera de dimensión 3 conformada por círculos esta es la anotación de los libros esta es la fibra que está encajada en la tres esfera y entonces luego de la tres esfera hay una función que proyecta cada círculo en ese 3 al punto en la esfera y entonces o sea todo eso queda codificado aquí y es algo análogo a lo que pasaba aquí cuando yo cambiaba el Y real por Y complejo ya te fuiste otro mundo y aquí pues hay muchas cosas aquí codificadas este por ejemplo puede haber distintos distintas maneras de meter un círculo en la bueno puede ser aquí en una variedad ya en general o sea lo que yo les estoy diciendo es que pueden tener este constante este constante y a lo mejor aquí este cambia dependiendo de la manera de meter el el la fibra por ejemplo o sea esto que escriben aquí en unas pocas letras en los libros esconde muchísimas cosas este y bueno parte de la práctica es eso decir algunas ideas de esta fibración bueno esto es otra anotación es un espacio cociente y ya lo demás ya más o menos lo dije este esto lo hizo Hopf en en los 30 y antes de irme nada más quiero decir rápidamente que todo lo que dije lo pueden ustedes originar a través de una función de dos variables complejas esta función iría de c2 en c esto nomás para motivar algo que luego también sale al final tienes una función de dos variables complejas que va de c2 en c y esa función puede ser así espérenme así y nada más para decir algo voy a considerar ahora al revés como si fueran números reales nada más para mencionarles lo que está sucediendo no voy a poder hacer el dibujo pero en el caso de los números reales tengo el dominio y entonces lo que sucede es que aquí yo tengo supónganse que es y entre x o como quieran números reales pero y entre x es constante cuando estás a lo largo de una recta entonces en el caso real a lo largo de esta recta tú traes un valor constante que es como la pendiente y entonces aquí traes como un escalón que sería como la pendiente aquí sería altura 1 y entonces aquí tú tendrías una gráfica que iría a altura constante a lo largo de esas rectas y entonces sería como una especie de escalera de caracol a ver si se lo imaginan que cuando te vas a pendiente a ángulo de 90 esto se fue muy lejos y luego por ahí sale o sea es que aquí te vas a te pasas tantito por acá ya es pendiente negativa entonces aquí vienes como de los negativos bueno más o menos o sea bueno ya es que está difícil hacer el dibujo pero sería algo así o sea algo que está sobre el cilindro y entonces cuando te acercas aquí se va así muy lejos hacia los negativos y luego aquí tendría que ser medio punteado y también se va lejos y luego aquí en este cuadrante vale lo mismo que en ese etcétera y entonces el chiste es que tú lo que haces es como te fijas en esta y en esta o sea como que en lugar de fijarte en toda la recta te fijas en lo que pasa en la esfera y entonces te fijas en lo que pasa en la esfera y entonces obtienes la gráfica que yo les estoy diciendo ¿sale? y aquí en la esfera obtienes estos dos puntos que eran los que contábamos acá ¿sale? bueno ¿qué pasa con con esto? ah por cierto si se dan cuenta de que como yo vengo a una altura constante da lo mismo que yo haga ese círculo o haga este círculo realmente no va a cambiar mucho porque vienes como altura constante a lo largo de estas direcciones nada más que como que se va a apachurrar y así si es el círculo muy pequeño pon atención en este si es el círculo muy pequeño en el cero como que abarcaste toda la recta ¿si lo ven? o sea como que te enredaste a lo largo de toda la recta si esa recta la proyectivizas es decir le pones su círculo al infinito como que obtienes un elemento de es como si tuvieras aquí una gráfica del círculo en el otro en la recta pero cuando la compactificas te queda otro círculo es como si tuvieras un elemento del grupo fundamental del S1 que es no trivial bueno eso lo digo porque aquí como que hay una singularidad ahí medio fea es así como de esas singularidades de que que haces en cero como defines la cosa si cuando yo me acerco por acá me acerco a esta altura y si me acerco por acá me acerco al cero y si me acerco o sea como defines la cosa te estás acercando a toda la a todo el eje ¿sale? bueno algo análogo pasa en en la tres esfera a ver ya no vamos a ver nada pero a ver dejen algunos rayones ahí para en lugar de rectas reales vas a tener rectas complejas esas rectas complejas arriba esto ya es esto ya no está bien dicho pero arriba de ellas traes un valor constante porque ahora vas a tener y entre z un número complejo constante y ahora estos escalones que en lugar de ser líneas de dimensión uno real van a ser líneas de dimensión uno compleja o sea planos y esos planos a ver aquí ya voy a hacer otro dibujo acá porque va a ser un desmadre o sea esta esfera negra es ahora en lugar de esa esa esfera era la esfera del R2 ahora es la esfera del S perdón del C2 pues esta es la S3 y entonces en lugar de tener estos dos puntos vas a tener uno de esos círculos que es donde corta el escalón a la a la tres esfera ¿sale? y entonces bueno pues se complica un poco estos escalones van cortando de una manera ya más complicada pero ahora fíjense que tú puedes hacer el mismo show de rastrear cómo te estás enredando a través de ver qué elemento del pi de quién ahorita decimos vas a obtener aquí tienes aquí una tres esfera que se va haciendo chica colapsas en este punto pero ahora arriba de este punto hay un C o sea unos números complejos pero esos números complejos les falta un punto entonces compactificas a S2 entonces lo que está sucediendo es que estás obteniendo con esta manera de enredarte un mapeo de la tres esfera a la dos esfera y eso es lo que está detrás de todo esto que fue parte del descubrimiento de Hobbes que antes pensaban que este era el trivial pensaban que era el grupo trivial y resulta que no es el grupo trivial y el mapeo de Hobbes es un mapeo que realiza eso de que si pudieras hacer la gráfica a ver si pudieras hacer la gráfica de S3 en S2 sería una tres variedad por ahí en ese producto pero esa tres variedad no podrías deformarla de manera continua a la gráfica de la función constante de S3 en S2 es algo análogo a lo que sucede en el toro en el toro que todavía podemos ver el mapeo constante es así y un mapeo no trivial del primer grupo de homotopía es algo que cuando vas así se enreda una vez y entonces no puedes deformar de manera continua el azul en el negro bueno algo análogo pasa pero en lugar de estar en S1 cruz S1 estás en S3 cruz S2 bueno y entonces oigan donde quedé yo aquí bueno entonces puedes motivar las cosas ahí con esa función de dos variables complejas y bueno haciendo esto se puede rastrear un poco qué es lo que pasa ahí en el cero que es como un punto singular de hecho esto lo quise decir porque algo análogo a lo que está pasando aquí pasa lo vamos a ver al final si ven que luego hay unos SACES que no aceptan secciones globales entonces una manera de interpretar geométricamente el chiste de por qué no aceptas secciones globales es porque tú agarras un punto te acercas con una esfera la sección sería como un mapeo de esa esfera a la fibra pero cuando hay sección tienes como un mapeo que es trivial y cuando no aceptas secciones que a lo mejor hay algunos puntos donde se va a enredar parecido a lo que estamos poniendo aquí bueno eso lo vamos a ver al final entonces a ver ya llegamos a ver a la tres esfera y ver que esa tres esfera es una fibración por cierto del hecho de que sea una fibración podemos ver rápidamente que se comporta de una manera sustancialmente distinta a la dos esfera porque si yo pinto un campo vectorial a lo largo de cada círculo yo puedo dar un campo vectorial sin ceros en cada círculo y si la esfera la partí en un bonche de círculos entonces obtengo un campo vectorial sin ceros en la esfera entonces bueno puedes dar un campo vectorial sin ceros bueno de hecho la esfera puede dar muchos campos vectoriales sin ceros porque esto no lo voy a decir mucho pero la tres esfera es un grupo de Li entonces bueno tiene un álgebra de Li de dimensión 3 y ahí como que este podría tener que ver con un cierto campo correspondiente con un vector en el álgebra de Li pero si tú rotas es como si este dibujo lo rotaras en R3 y obtienes otro y hay tres generadores en fin o sea la tres esfera es ejemplo de muchas cosas también es ejemplo de grupo de Li y bueno como no tengo mucho tiempo yo lo que quería ver era que la esfera la tres esfera podía motivarse a partir de la idea de de la fibración de Hoff que tiene que ver con los espacios proyectivos complejos etc y ya llegué a este punto luego otra idea que podemos mencionar es una idea que tiene que ver con lo de las rebanadas que les decía este y ahorita les digo eso tiene que ver con el concepto de conexiones esta es la identitiva que luego se maneja en algunos libros esta es otra vez una imagen de libro de perros de camino a la realidad ahí se los recomiendo tienes un vector tangente aquí y lo pinta y entonces dice como yo muevo un vector tangente acá a este punto es así preguntarse como es el transporte paralelo entonces una manera es llevártelo así derechito o sea aquí hay una trampa pero en fin o sea aquí la trampa es que de cierta manera estás usando alguna manera de llevarlo pero bueno es como una manera natural que trae uno en el chip a ver pues agarro este vector y lo llevo derecho pero si yo lo lo llevo derecho para acá pues aquí como que forma un ángulo de 90 entonces lo bajo hasta acá de 90 y aquí ya coincide con la dirección entonces me lo llevo acá y aquí ya llegué cambiado o sea llegué a otro vector distinto entonces cuando esto sucede es que el transporte paralelo depende de la de la trayectoria y eso tiene que ver con el concepto de curvatura de una conexión entonces lo que va a suceder aquí es que a ver yo los voy a convencer de que aquí estoy en la 2 esfera y tengo vectores tangentes a la 2 esfera ¿y eso qué tiene que ver con la 3 esfera? bueno resulta ser que si yo tomo el conjunto de todos los vectores tangentes unitarios de la 2 esfera me va a quedar algo de qué dimensión 3 porque tus dos dimensiones ya me gasto para moverme en la variedad y luego tengo un círculo por cada conjunto de vectores tangentes unitarios bueno lo que va a suceder es que el conjunto de vectores tangentes unitarios de la 2 esfera es como este primo hermano de la 3 esfera ¿vale? y entonces como ya hablé un poco de la 3 esfera y ya visualizaron algunas cosas en la 3 esfera entonces localmente yo no voy a poder distinguir del primo hermano de la 3 esfera y la 3 esfera bueno ya ahorita les digo el primo hermano es la 3 esfera módulo antípodas o sea el rp3 resulta que el conjunto de los vectores tangentes unitarios chen aquí no sé por qué va esto bueno el conjunto de los vectores este dejen ver dónde está lo que yo les quería decir bueno ahorita me regreso el conjunto de los vectores este tangentes unitarios en la 2 esfera es rp3 y hay una manera a ver ¿quién es rp3? rápido nada más para intentar convencerlos rp3 es el conjunto de rectas por el origen en r4 pero entonces a rp3 yo lo puedo ver como un par de puntos antípodas en la 3 esfera me vuelo la 3 esfera de abajo me queda el casquete y al final tengo que identificar los puntos de la frontera que ahora sería una 2 esfera ¿sale? pero si yo desinflo esa entonces obtengo la figura que les dije que lo iban a andar apreciando si yo desinflo ese casquete entonces me queda una bola llena en 3 dimensiones donde si yo identifico los puntos antípodales es una manera de decirle a alguien en el espacio tridimensional oye ese rp3 ¿sale? pero la ventaja a ver fíjense ¿cómo lo voy a conectar? la ventaja que tiene eso es que yo puedo conectar a rp3 visto de esa manera con las rotaciones y luego las rotaciones yo las puedo conectar con el conjunto de vectores tangentes unitarios ¿por qué? porque cada vector tangente unitario aquí hay un vector tangente unitario me fijo en el vector que va del centro de la esfera al punto luego dibujo el unitario y dos vectores ya unitarios me determinan un marco de tres vectores pero el conjunto de marcos de tres vectores y las rotaciones son los mismos porque yo puedo llegar de cualquier marco a cualquier otro con una rotación o sea es algo rápido y intuitivo entonces yo puedo ver el conjunto de marcos como el conjunto de rotaciones ¿sale? entonces a ver yo puedo pasar de los vectores tangentes unitarios al conjunto de marcos que son el conjunto de rotaciones y finalmente voy a intentar convencerlos rápidamente de que el conjunto de rotaciones yo lo puedo caracterizar con un eje de giro y un ángulo pero entonces yo voy a convenir por ejemplo que el ángulo va de 0 a 180 pero no le voy a dar así sino de 0 a 180 o al revés y entonces fíjense si va de 0 a 180 voy a decir sal de un punto que esté en el origen y empiezate a mover con la dirección del eje de giro y cuando llegas a 180 te estacionas ahí en la frontera y entonces estoy caracterizando las rotaciones que tienen este eje que giraron de 0 a 180 y si giran al revés entonces te vas hacia abajo pero entonces la idea es que a cada rotación le estoy asignando un punto en el rayo paralelo en la bola pero yo cambio de eje y entonces asigno otro y al final lleno la bola y al final tengo que identificar los puntos en la frontera pero eso era RP3 y bueno entonces espero que algo se haya creado que es lo mismo el astangente unitario que RP3 y el astangente unitario es el que me va a decir cosas de la curvatura de la dos esfera y RP3 es la tres esfera módulo antípodas y por cierto si ustedes se hacen así como una hormiguita tridimensional que vive en RP3 o en S3 no podrían distinguir localmente una de la otra ¿sale? entonces para o sea la curvatura va a tener que ver con cuestiones locales entonces todo lo que vieron de la esfera puede servir localmente es lo mismo para RP3 y entonces ahora si me regreso ya después de es que estas iban atrás bueno y que onda bueno que onda con la curvatura este nada más esta imagen quiero que que les quede en la mente hay una manera hay muchas maneras de definir curvatura hay unas que luego no se entienden nada otras casi nada otras bueno a mi me ha costado bastante trabajo hay una manera que he visto en algunos lados por ejemplo en el libro de Kobayashi y Nomisu que la definen a través de unas rebanadas horizontales entonces aquí esta imagen podría servir para ilustrar una conexión en un lugar donde la dimensión de la variedad base o sea es que la curvatura se define en ases o sea esto es así rápido se define en ases aquí podrías tener un as donde la la dimensión de la variedad base es 2 y la dimensión de la fibra es 1 entonces las rebanadas horizontales serían planos ¿sale? dentro de algo de dimensión 3 pero afortunadamente esto mismo me va a servir para ver una ilustración de la curvatura en la 2 esfera porque la 2 esfera es algo de dimensión 2 y su astangente unitario tiene como fibra círculos y entonces vas a tener cosas de estas y entonces intuitivamente a ver la idea intuitiva de lo que está en el pizarrón es que uno de estos planos proyecta en la variedad base y entonces yo me muevo de un punto a otro y arriba voy integrando esos planos y entonces voy a obtener una curva y esa curva va a ser la de transportes paralelos o sea aquí yo voy a ir esta curva su vector velocidad debe de estar contenido en el plano por ejemplo una curva que integrara esta hilera de planos tendría que ser una curva horizontal una curva que integrara por ejemplo aquí si avanzo tendría que ir como subiendo y aquí subiendo más ¿sale? bueno si voy moviéndome hacia atrás si me voy moviendo para acá no avanzo porque voy como en el eje de giro del plano bueno pero esas líneas están integrando la distribución de planos entonces la idea es que cuando yo me muevo en la variedad base arriba tengo un campo de rebanadas y el transporte paralelo lo que va a hacer es en cada punto ir integrando esas rebanadas ¿se acuerdan de esos cursos de ecuaciones que les pintaban campos de rectas? tenías ahí unas rectas así y entonces la solución a la ecuación diferencial era una curva que en cada punto integraba ese campo de rectas es decir que fuera tangente es la misma idea nada más que ellas son rebanadas de más dimensiones aquí siempre había curvas que integraban aquí ya no por ejemplo aquí no existe ninguna superficie cuyos planos tangentes ah gracias cuyos planos tangentes integren esas esas rebanadas ¿sale? bueno entonces a ver de nuevo si pudieran colgar esto en su cuarto podrían ponerle que esa distribución de rebanadas así cosas que ilustra este conexiones cuando no es integrable quiere decir que hay curvatura y también ya de una vez no me va a dar tiempo para decir más pero por ejemplo en tres dimensiones esto sirve sirve como ejemplo para visualizar algo que se llaman estructuras de contacto que es poner un planito de dimensión una menos del espacio estás en dimensión tres necesitas poner planos de dimensión dos y que sean no integrables y eso este da una estructura de contacto luego las estructuras de contacto también se usan en varias áreas tiene que ver con geometría simpléctica ya no voy a poder hablar de eso y me sigo entonces ¿qué onda? esto es así un ejemplo general pero esto está en la tres esfera ah bueno esto es cuatro fíjense era lo que yo les decía yo me muevo aquí integrando las rebanadas en una curva cerrada el tensor de curvatura es algo que a dos vectores les va a asignar fíjense yo me voy aquí integrando aquí luego aquí subo y luego al final llego aquí y entonces subo una diferencia entonces el tensor de curvatura tiene que ver con asignar algo que mide esa diferencia ¿sale? bueno ah cuando no hay curvatura puedes interpretar geométricamente que fíjense que yo me podría mover a lo largo de esta curva y si el dibujo fuera así pues yo me estaría moviendo con una especie de levantamiento del rectángulo rojo pero estaría totalmente contenido en esta figura y entonces al principio y al final yo llegaría a la misma altura entonces ahí no habría cambio cuando es integrable por cierto el primer ejemplo de esto esto tiene que ver con un teorema que en cálculo es de campos conservativos y haces una integral de línea entonces la cierras y si de repente llegas a la misma altura y de repente no es la misma idea este bueno esto ya se los conté bueno entonces ahora de volada nada más para que vean que aquí hay una una cosa parecida fíjense este este circulito de en medio si ven como a esto este comportamiento es más o menos lo mismo que yo tengo aquí cuando me muevo así o sea el planito se va torciendo así si lo ven es el mismo comportamiento y es el comportamiento que va a tener que ver con la curvatura es el mismo que traigo yo aquí bueno ahora esto lo voltean y lo ponen normal a uno de los círculos de la fibración por cierto esos círculos luego se llaman círculos de Hopf o ahí les ponen varios nombres entonces van a poner esto así de manera perpendicular y entonces ¿qué pasa? que a cada círculo de la fibración de Hopf bueno imagínense que a cada uno de estos círculos le ponen un planito de estos y entonces aquí hay un intento de poner varios así paralelos por aquí iría un círculo por aquí iría otro círculo este más que está medio medio clarito bueno entonces el chiste es que esto podría ser una estructura de contacto en la tres esfera inciso 1 de la ilustración inciso 2 esto es un pedacito de la tres esfera pero al mismo tiempo ese pedacito no lo distingo de RP3 esto podría ser un pedacito de RP3 y eso podría representar la curvatura de la dos esfera viendo la conexión en RP3 ¿sale? y entonces este China aquí ya no salió estas imágenes las hizo este Paco Villalobos ahí hay un intento de poner un planito perpendicular a cada uno de los círculos de Huff y bueno este es un intento por hacer ese dibujo bueno en internet yo no encontré todavía algo este así por eso tiene algo de mérito y bueno lo que sucede es algo así que tú agarras un paralelogramo en la esfera y te mueves así luego así luego así y luego así y entonces arriba vas moviendo círculos es como si tuvieras un tubo de círculos de donde aquí yo agarré un pedacito del tubo aquí hay círculos de Huff que atraviesan por adentro y entonces el chiste es que te mueves así 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 y de repente llegas a un punto en la misma fibra pero más arriba o más abajo bueno este es un desmadre decir más arriba llegas a otro punto ¿no? y eso de que llegas a otro punto es el mismo fenómeno de que aquí llegaste distinto entonces bueno esto es para ilustrar ahí la curvatura de la dos esfera este también esto ilustra el corchete del I ya no más para que se les quede ahí para de curiosidad esto que nos esto que nos enseñan este luego a veces de memoria cuando lo ves así en una interpretación de grupos del I este dinámica tiene que ver con esto de aquí atrás es como si tuvieras el A cruz B y es la regla de la mano derecha y este vector que te da aquí es el producto cruz también tiene que ver con la curvatura y como supongo que ya hay poco tiempo esto ya lo había dicho ah y finalmente ya con esta idea a cabo que ya supongo que estoy en el límite este fíjense este fenómeno es el mismo que al principio le sucede a esta función en C2 de que se enreda a lo largo de todos los reales o de todos los complejos en el caso complejo este fíjense que aquí hay una superficie que se está enredando a lo largo de este círculo si lo ven bueno ahora lo que ilustra esto déjenme regreso aquí rápido es una conexión sin curvatura hacia algo así entonces esto lo que está intentando o que lo que voy a intentar ilustrar es que si yo quisiera dar una conexión sin curvatura en la dos esfera por ejemplo sería análogo a que yo pudiera dar transportes paralelos independientes de la trayectoria es decir a que yo pudiera dar una sección en el astangente unitario global pero lo que sucede es que la topología dice eso no se va a poder y fíjate aquí está la fibración de Huff dénse cuenta que esta familia de toros si yo los corto así en la pared o me fijo en el rastro de cómo cortas te da olviden los rojos no encontré una sin los rojos ya no me da tiempo tienes una familia de círculos de Apolonio se llama pero entonces es ahí donde cortan los toros a ese plano y el chiste es que yo puedo decir ah si quisiera yo dar una sección los círculos de Huff yo les podría poner aquí un puntito aquí o sea como que yo podría usar los puntos de ese plano para escoger la sección y entonces o sea es que aquí se ilustra que puedo yo hacer eso tranquilamente con todos estos o sea ya escogí una sección casi en todos lados y en todos estos pero fíjense que ahí me acerqué a toda esta línea pero esa línea es una fibra un círculo de Huff es decir cada vez que intentas hacer eso va a ocurrir que hay una fibra en torno a la cual te enredas y entonces si pudieras dar una conexión sin curvatura arriba del aquí intento poner este como el pedazo de la variedad base pues tendrías que tú dar un puntito como si pudieras poner una función chida igual que acá o sea pudieras dar un valor pero no se está enredando entonces no puedes dar una conexión sin curvatura en la esfera bueno entonces este fenómeno ocurre es como el fenómeno más sencillo hay una interpretación geométrica parecida a estas por ejemplo de las clases características o de las singularidades en algunos casos cuando te fijas en los planos tangentes y estos enredamientos son muy comunes y bueno con eso acabo y ahí está lo que les decía que lo adelanté pero pues gracias al equipo de Laquelarre y gracias y ya es todo ¿hay alguna pregunta para el reino? yo a ver acá sí entonces esos platitos que estaban así que llame son como algo no lo voy a suscriptores que tenían la esfera tangentes a ver espérame pero ¿cómo las mencionas? este o sea es que podría tener algo que ver o sea es que hay una manera de motivar esos planitos este tomando ciertos vectores este bueno es le llaman una motivación es considerarlos así como le llaman elementos lineales y entonces considerando ciertos elementos lineales en el plano por ejemplo te queda una tres variedad y luego considerando un subconjunto de esos elementos lineales te queda una estructura de contacto entonces sí puedes llegar a eso no lo dije pero pero bueno sí sí hay manera de llegar bueno no sé si era lo que estabas pensando lo que se me ocurrió contestarte pero la primera es la imagen que existe la aplicación de con líneas la primera esa no la esquina la superior izquierda esa bueno se me hace muy bonita ¿sabes cómo es la asignación de los colores a los círculos? sí o sea bueno no sé si te voy a contestar lo que estás esperando aquí los círculos de un color corresponden al mismo color en un punto de la esfera y entonces todo el círculo del mismo color va y se colapsa en el punto del color en la esfera entonces cada familia de estos o sea este es un círculo ¿no? pero un círculo sabes que arriba es un círculo entonces arriba es un toro o sea aquí como que están ilustrando tres toros que aquí se ven uno más grandote uno en medio y uno más chiquito entonces estás viendo como que cada punto en la variedad base como la fibra es un círculo a cada punto le corresponde un círculo y entonces te quedan ahí los toros no sé si conté lo que tú querías pero y ya no daba tiempo la verdad me iba a fusilar como he hecho en otras pláticas un pedazo de algún video ilustrativo pero aprovecho para decirles que el video de la fibración de Huff de Dimensions vale la pena verlo y está muy bueno y ojalá sirva de ejemplo para ver si luego aquí hacemos videos más o menos del estilo si ese video lo hacen en Francia pero si podríamos en México hacer cosas ahí parecidas sobre todo cuando son buenos para lo de las imágenes ven que les dije que por ahí Paco Villalos me ayuda a hacer algunas imágenes o sea si hay gente que es buena y se podrían hacer cosas en equipo hacer videos en fin ¿alguno otro pregunta? ah este bueno con respecto al y uno de este este es este es este es este este es bueno nos contaba un profesor que pues no tenían idea de cómo calcularlo y que aparece como esto de la privación y fue como una luz como bastante bastante buena y de hecho nos platicaba que hay algunos grupos con un topía de esferas que no no se sabe cuánto bueno no se sabe cuánto vale entonces sabes bueno yo sé que no está nada me han querido la pregunta pero sabes alguna si haya como un análogo de la privación para resolver los demás problemas mira la verdad yo te tendría que decir que de los problemas abiertos supongo que no porque ya los hubieran resuelto o algo más ha de faltar yo la verdad no soy experto en el tema es un tema muy difícil que ha mantenido a a algunos matemáticos de los más brillantes incluso algunos medallistas fields este intentando completar esa tabla de de los grupos de homotopía de tal esfera en tal esfera está muy buena la entrada de wikipedia de eso no sé si la hayan visto y y bueno se usan así las técnicas de las más sofisticadas ahí de inventaron etcétera de topología algebraica este yo la neta no sé mucho entonces este gracias ¿hay alguna otra pregunta? si no te pedimos que tú les hagas una pregunta para que se gane una bonita taza una bonita taza a ver es una pregunta que está relacionada con lo que dije pero no lo dije directamente o sea no lo dije explícitamente de se saben que hay el teorema de clasificación de superficies solo hay ciertas superficies cerradas y sin borde en dos dimensiones la idea final de la plática fue decirles que no puedes dar una conexión sin curvatura o sea no puede pasar algo así en el astangente unitario de la esfera el teorema de clasificación de superficies dice cuáles son las superficies y entonces suponiendo que se lo saben en cuál sería el caso de las superficies que no es ese teorema donde en su astangente unitario sí podríamos dar una conexión en donde pasar algo como lo que está pasando aquí en la imagen este es que es bueno a lo mejor no lo dije yo el teorema de clasificación de superficies pide que sean orientables entonces la banda de medios no entra ¿quién dijo? el toro ¿tú? bueno sí ya lo contestaron resulta ser que la única superficie donde puedes dar una conexión sin curvatura en toda la superficie es el toro bueno el teorema de clasificación de superficie les dice es la esfera el toro los toros con más agujeros pero ni en la esfera ni en los toros con más de un agujero o sea que no son el simple toro puedes hacer esto y se enredan las cosas como les puse ahí y es una interpretación del teorema de Gauss-Bonnet por ejemplo y sí pues ya se ganó la gana entonces le volvemos a agradecer a Efraín ¿ya va? sí acá acá ah gracias pero ¿qué es esto? ah va yo voy y se lo doy ahora le van los invitamos va va está el concierto ahorita a las 5.45 para que nos acompañe oigan yo tengo una pregunta para el comité organizador luego cuando se acaban los eventos hay así como algún festejito unas chelas o algo van a tener que entrar al concierto ah bueno va a rezar ah está chido va ah